¿Cómo están todos? Bienvenidos a este nuevo video y pues aquí hablaré un poco sobre qué está pasando lo de Freya Sofía que fue una total falsa yo ya sabía, bueno se sabe que se sabe que Televisa es una farsa se sabe se sabe que que siempre ha mentido pero mucha gente sigue todavía cegada eeeh yo lo que puedo decir es que hay películas que ya demuestran eso hay una que se llama La dictadura perfecta donde habla sobre todo lo que una televisora puede hacer en este caso este y pues realmente no estoy decepcionado de Televisa ¿por qué? no es que no esté decepcionado sino que yo ya sabía la farsa que es entonces por eso mejor hay que intentar tener unas buenas fuentes de dónde sacar la información y este pues ya no creer en eso de hecho Aristegui no sé no sé también muy bien quién sea la verdad no pero yo veo que en Twitter este se compra más fácil los los mismos youtubers dan información real verídica y ellos no están engañados entonces bueno este simplemente para comentar esto que realmente es una es un es algo muy extra sorprendente ¿no? que Televisa haya caído en su juego pero bueno este eso es todo informense bien este fuerza México y hasta luego nos vemos nos vemos ¿no? ¿no?